La noche del pasado 23 de abril, salió a la luz que el matutino Sale el Sol sufrió una pérdida irreparable. Y es que, lamentablemente, el productor asociado, Guillermo Rosales, quien se unió al programa en abril del 2022, partió de este mundo. Esto lo dio a conocer Ana María Alvarado, conductora de dicho programa. Con el corazón partido, me entero de que nuestro querido productor, Memo Rosales, quien trabajaba en Sale el Sol, falleció. No lo puedo creer. Un gran ser humano, en la mañana estuvo en el programa. Descanse en paz. Ana María Alvarado. Como era de esperarse, al iniciar el programa, Jan Duberger dedicó emotivas palabras para anunciar la triste noticia. Buenos días, familia. Esta mañana les queremos compartir que todos los que formamos parte de Sale el Sol, tenemos el corazón destrozado. Nuestro productor asociado, amigo, hermano, Guillermo Rosales, ha trascendido. Jan Duberger. Incluso, Gustavo Adolfo Infante, casi al borde del llanto, agradeció todas las enseñanzas que le dejó Guillermo, quien fue todo un maestro para él. Va para ti, mi querido Memo, este y todos nuestros programas. Gracias por transmitirnos tu pasión y gracias por el placer de compartir y poderte aprender. Te vamos a recordar, Memo, con mucho cariño. Eras un maestro de la televisión y de la vida. Abrazamos a tus padres con mucho respeto, a tus mayores tesoros, tus hijas. Gustavo Adolfo Infante. Fue Gustavo quien además señaló que sabía que Guillermo habría sufrido un invito. Sin embargo, desconocía que hubiese fallido. Anoche me dicen que le había dado un invito a Memo. Yo no sabía que había fallido. Es una noticia que nos golpeó a todos. Memo era nuestro amigo, productor asociado y, además, era nuestro Pepe Grillo. Aquí lo teníamos todos los días. Durante toda la transmisión de este programa estaba Memo dándonos indicaciones, corrigiéndonos, ayudándonos, apoyándonos. Gustavo Adolfo Infante. Quien no pudo evitar romper en llanto fue Joana Vegaviestro, pues dejó en claro que Guillermo no solo fue su compañero de trabajo, sino también su amigo. En TV Notas expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz.